qué tal amigos de reyford como están ahora le traemos los de gliss del way si es ni ahora pues ya salieron ya fueron saliendo tanto en team samurais en algunos canales de youtube y hemos ido recopilando los impostos posteando los en el facebook para que ustedes tengan los de gliss a la mano y puedan con mucho gusto en invecchiar o tal vez sacar tec de cada vez vamos a comenzar con algunos y de ahí vamos a ver con el top que de por sí ha salido tres de los cuatro mejores de este guay si es que ha sido bastante interesante y que la cabida o cabida mucho a que al dache para comenzar tenemos todo 32 y si es me hará que es para el danger john new news no sé cómo se pronuncia bien su nombre en él está jugando es para el danger muchos me han preguntado y me están pidiendo que haga el replay de este de cosa que juegue con este de y vea qué tal reacciona me parece muy buena idea creo que voy a tomar esto coyuntura el mismo si ustedes vieron el profil por youtube para que para armar este de verlo el mismo dice que el espiral todo lo lleva sólo dos porque tres es mucho y de ahí todo lo necesario en sí si gusta no lo quiere llevar puede llevar uno y lo que tenemos es que lleva los tres meses los tres llegados que son para como porque el mismo dijo que es lo que le falta al espiral para que no bric que tanto cosas que le permite salir del bric y que son el nes y que le permite hacer su efecto y convocarse robar o también agregar o sea ya al jack y de ahí el jack caer al nes y al campo esto para que vamos a ver en el extra que tiene el nombre 42 y el nombre 42 le permite hacer spam y por eso también lleva el reproducus para cambiar de tipo y sacarlas con el summon sorcerer es algo que viendo el profile él te explica y te dice mucho bric que el de wiki mucho brillar pero que lo que no bric que a el danger porque te da la facilidad de descartar por eso también lleva tres de la trampa porque si toca esto puedes tener la facilidad de descartar le ha ido muy bien para llegar un 32 con un de que muchos consideran entre comillas muy brillo algo destacar dijo que la variedad de handraps era mejor 222 que era lo mejor que le había probado para no robar tampoco la misma handraps eso es algo bueno y el sidex y retribut que quiero mencionar que lo estoy viendo en varios decks y es algo muy recurrente también en el ton de lado que ahora está considerado meta porque te ayudas a parte de que dejan bastante casco podría ser también contra la rana que sin querer querían estar que tupea y en el caso del siguiente tenemos burning avi seca con un cambio totalmente este es el top 16 danger danger bea danger 8 a poster poster él es de de complexity card game es europeo y acá vemos el mismo dijo sólo llevo dos de cada este burning avi bueno para hacer combo y el mismo dijo que el calcaf era frente al skystrike lleva dos barba siempre llevas uno y él también lleva dangers danger porque porque si es que logra descartar o hacer el efecto del jack block de chacalow del conejito puede traer al campo la serpiente o la serpiente si vota excepto el conejito puede traer otra serpiente y ya tiene jugada a su vez con esto te desatora bueno te destaca de un brick porque los dangers solucionan esto de que pueden descartar se puede convocar o puedes robar algo muy interesante a su vez lleva los que cae justo donde la aún tiene el nombre y también dijo que era contra los de calle estar para poder jugar tranquilo y que no juegue en su bar no lleva soldado y muchos van a preguntar por qué lleva y sol de y sol está meramente por otra cosa en el side que son las cherries my stick fin que me parece chévere porque ni efectos así puede controlar los monstruos como los ton de bravo porque no bajan normal nada más en el ton del lado lo que hace es el ton del lado netamente descartar remover a través del deck y por eso negando los efectos lo dejas ahí paraditos en vez de llevar los en boy lleva los órbitas y hunda dijo el papadá de eso me gustó bastante y otro más con retribut algo que acotar bastante y también largos vele que lleva 12 millones aire y el mismo hijo que hubiera preferido en vez del libro la dos vele porque puede parar al tónder y puede hacer alguna que otra jugada frente también al sky porque va a decir porque no permite que la raíz se convoque y venía también agregar con exactamente su link que recupera mágicas de cementerio así que está muy bien planeado este como tercer puesto y estamos llegando el top tenemos de guay si genera para los fondos de michelle wismith wismith wiki bueno michelle ahí nomás no puedo pronunciar satélite a su propósito él está jugando una versión de palio frog que mucho en su profile le pregunta le preguntan pero no lleva el power row mucho eso no porque el deck se va juntando va generando hunter y va generando trampas y en lo que me gustó bastante fue el elite que es muy buena jugada también con el tractrix porque puedes buscar cualquier trampa normal y por lo que ves lo único que llega que no es normal es el gozenmatch algo a destacar es los dos borres word que él dice que es para poder hacer o teca porque pueden ser pan de bichos y estos te sacan bichos grandes y otra cosa de notar es el los wii junto con marela creo que es la que manda el cementerio no me acuerdo bien los nombres de los de los exactos palios pero con ella bota eso y el rector skill también sé que te pueden dejar algo parado y que necesita votar y remover para poder zaparte de algún algún monstruo condicionante y lo que sorprendió fue esta espada de luz que es trampa que pagas múltiplo de mil pues exactamente para llegar al top 4 les tocó contra andrés torres en los filtros match y vamos a ver que él con esto le gana y andrés torres en su feo estuvo diciendo sólo lleva una carga para detener al tonelado y le salió una suerte tremenda sumo sorceres a cargis porque puede levantar los monstruos y puede tener jugadas de verdad a mí en eso particular me gusta y de ahí ensay de full hand track como son ash y también la vele porque paran al ton del rado y te dan también la facilidad de controlar a tu oponente cuando va segundo no es nada más así por poner y lo mistake que es para netamente el sky strike junto al antiespel algo que dijo sólo dos al raid porque prefiere llegar solen porque le puede servir contra otra convocatoria o contra otra cosa que no solamente sea negar el image y el segundo en este caso bueno en el segundo el top 4 desde el cuarto lugar tenemos al chau thunder round de jake kings este sí es un jugador un poco más experimentado y que ha armado un deck en torno casi todo la temática caos vemos caos porque vemos dos envoys y la carta premio del hoy sí es exacto que está carísima y un ex y un diábolos el como del diábolos es hacer en este caso pues el sarcófago con la carta a remover el diálogo los y si tiene la carta está para buscar el envidio a un boy para mí recuperarlo y hacer jugada con los tónde y de ahí traerlo desde el extrae es muy muy conveniente porque lleva tanto el envoy como éste tiene en este dragón como también al soldado para remover los light y dar que son los tonos de dragón y dejar colosos a su vez en su profa demostró el como como japonés con su monstruos es para poder dejar topológico los sus y exacto titán esto que te da ventaja control de carta que se te en control de bichos en el campo y control de agregar es casi un lo que es bastante difícil de salir pero se necesitan varias cartas para hacer tema a tratar que si no me ha gustado mucho y que tal vez si es que ustedes han probado el dictador o que sea por euro pro se dan cuenta que los saludos darles no son muy cómodos porque no tienen muchos datos y a veces puedes estar votando mano algo a denotar él dijo que jugaba más y que le sirvió exacto contra jess jones con su traveso de ftk rival y porque me dijo en el mismo de me dijo que iba a decir él dice en su profile que esto le da más control porque los ton de dragón todos son turner y se puede sacar algunos tipos como también contra el sky style puede hacer un control tremendo de esto los twister super poli también contra el ton de grado y saura bis que puede ser contra el sky style para protegerse de que te roben los bichos o que te lo tienen algo que está tomando mucha notoriedad y que se está hypeando se lo diga así puede ser que el trato de dragón y aparezca contra el saura bis y en el caso del ganador que es cabril vargas ya campeón porque le pasaron lo que es un nacional y él fue el representante en el mundial de yugio de eeuu de norteamérica ganador él jugó una versión que al principio se pronunció como guauqui porque conami lo puso como guauqui pero él en su profile de team six samurai me puso tan llenar guardia claramente guauqui solamente lleva cinco monstruos si de cuatro monstruos cinco monstruos guauqui y la magia el rima y se basa más que todo en jugar con dar griffer y hacer el combo con nesi porque merece como comer de dar y fernes y agregas el conejo el conejo botas para votar el cementerio el malicios y el conejo te trae otro nesi hoy sus chinos al campo muy buena combinación de pan de mil bichos muchos me han dicho esto se parece al link estuve y en esto creo que es de 12 g y si esto es lo que hace es más que otro es pan de campo para generar la u o si no general el exacto el extra link que muchos ya conocen para cerrar duelos es muy fácil con esto porque como le digo armageddon se vuelve una carta clave y también en este caso el dolphin porque te va a permitir votar de tu mano uno de los monstruos grandes o si no tal vez al malicio que se te quede atorado en mano mucha combinación para hacer campo y a su vez protegerse pues lleva dos coles funeréis y el mismo algo a destacar y que ha hecho que se hype son los exactos bucos eclipses porque contra el ton del lado lo puedes poner boca abajo y tú seguir haciendo el combo la u y como tienes bichos grandes pasar sobre encima de ellos lo cual el skystein no puede utilizar esto red reboot y no vemos en el image más en side en algunos top uno que otro ha llevado dos de cada handa de nuevo alguien que dice que la combinación de dos de as y es mejor que de tres para poder robar otra cosa que no quieras aparte de un win twister y los impermanence que es para el mirror match cookie que te puede suceder todos estos son los delis importantes que han salido y hasta la fecha de exacto guay señala espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse activar la campanilla dejar un comentario y comparte para que más personas llegan al canal y nos puedan ayudar hasta la próxima se despide el tío rey